Bueno, para mi vecina Eli, entonces le dedicamos esta canción Vivo por la música Para vos Eli Vivo por ella sin saber Si la encontré o la he encontrado Ya no recuerdo cómo fue Pero al final me ha conquistado Vivo por ella que me da Toda mi fuerza de verdad Vivo por ella y no me pesa Vivo por ella yo también Donde me pongas tan deloso El otro y todas es la paz Donde caliente con un beso Ella a mi lado siempre está Para apagar mi soledad Más que por mí, por ella Yo vivo también Es la musa A que me invita A tocar la suavecita En mi piel no a veces es triste La muerte no existe Si ella está aquí Si ella está aquí Vivo por ella y no me pesa Y vivo por ella en un hotel Y vivo por ella en propia piel Ella canta en mi garganta Mis penas más bellas Mi encanto Mi encanto No vivo por ella y nadie más Puede vivir dentro de mí Ella me da la vida Y la vivo Si está junto a mí Si está junto a mí Si está junto a mí Desde un palco contra un muro En el trance más oscuro En el trance más oscuro Cada día es la conquista La protagonista Es ella tan bien Vivo por ella que me va Dándome siempre la salida Porque la música es así Fiel y sincera de por vida Vivo por ella que me da Noches de amor y libertad Si hubiese otra vida La vivo Por ella también Y yo vivo también Y por ella también Y yo vivo por ella 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 Y yo vivo por ella